Mi nombre es Beto Ángel Escobedo Morales, segundo secretario y vicesecretario general del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Zamayo. En el día de ayer, domingo 9 de agosto, ocurrió en el parque de Santa Rita, en el lugar donde se reúnen las Damas de Blanco, por 17 domingos consecutivos, una gran represión de las tropas policiales aquí en Havana y las turbas que ellos movilizan para enfrentarnos a nuestras actividades pacíficas. Y fue muy violento, muy extremadamente violento en la calle Tercera y 26, cuando salíamos de ahí del parque Gandhi con la foto de los presos y la máscara del presidente Obama. Salimos un parque del grupo con una máscara del presidente Obama para que estén en desacuerdo, en protesta por las medidas que está tomando Obama con el gobierno cubano sin tener en cuenta la oposición ni la represión ni la vivencia extrema contra las voces disidentes en el país y las tropas militares y paramilitares nos fueron arriba ahí en 3 y 28 a arrebatarnos de las máscaras, arrebatarnos de las fotos de los presos políticos y a gritar consignas y darnos golpes. Algunos activistas recibimos, hubieron damas que fueron golpeadas brutalmente y hubieron hombres también que fueron golpeados brutalmente. No tengo ahora los nombres de ellos, pero en mi persona fui golpeado, ya esposado, ya teniendo las esposas a la espalda por el oficial conocido por Bolivia, que es un hombre de dependencia africana que mide alrededor de dos metros de altura y cerca de 300 libras de peso. Me fue de meterme un piñazo por la cara y entonces yo le dije, dale, dale, llénate, dame, si tiene valor, dame. Y entonces me metió, para no dejarme secuela en el rostro de la cara, me metió por el hombro izquierdo, me metió el piñazo en el hombro izquierdo, aquí tengo el hematoma, el hematoma tan grande que tengo en el hombro izquierdo. Eso fue ya montándome en el carro patrullero que me iba a trasladar para el vivá. Estando en el vivá, a donde nos condujeron a todos los hombres, las mujeres las llevan para Parará, en el vivá, a una gran parte también a los que estábamos ahí detenidos nos hicieron un acta de advertencia con unos instructores que tenían ahí la seguridad del Estado, hicieron un acta de advertencia de que si seguíamos yendo a Santa Rita y realizando estas actividades íbamos a ser procesados por desorden públicos. En mi caso se me amenazó que iba a ser revocado porque supuestamente yo estoy de libertad condicional, algo que es incierto. Yo no tengo juez de ejecución, yo llevo cinco años de indultado y no tengo juez de ejecución ni documento alguno que me dieran de que estaba de libertad condicional. Pero bueno, este oficial me amenazó de que iba a ir a prisión si seguía yendo a Santa Rita. Quiero resaltar también que unos días atrás otro oficial ahí trató entonces de comprarme, de que me quitarían la regulación para viajar al exterior si yo dejaba de ir también a Santa Rita. O sea, que están utilizando la zanahoria y el darrote. Primero la zanahoria con el oficial Reynier y que demuestra que en realidad, o sea, ellos, uno no está en libertad condicional, pero ellos hacen lo que le da la gana legalmente en Cuba. Hacen lo que ellos le den la gana. Ellos no respetan ley, aquí no hay orden, la ley son ellos. Es una mafia lo que está gobernando en nuestro país durante 56 años, pero nosotros estamos resistiendo. Ayer fue una actividad muy buena, alrededor de 100 activistas entre damas de blanco y activistas de derechos humanos que participamos ahí en el Parque de Andi, en el apoyo a las damas de blanco y en el apoyo a la campaña por la amnistía de todos los precios políticos. O sea, que se demuestra que a pesar de la represión de ellos, que está aumentando la represión, también estamos aumentando nosotros la presencia y la resistencia ahí en el Parque de Andi y en otros lugares del país, en otras provincias y en otros lugares aquí en la capital, pero principalmente al que está dando la batalla ahí en el Parque de Andi por la libertad de los precios políticos. Y eso es digno de admirar porque ahora se acerca la visita de Kerry el viernes y le estamos transmitiendo un mensaje de que nosotros no estamos, sea oculto, que nosotros no somos una oposición de boca, que no somos una oposición de imagen, no es una oposición que estamos en las calles, que estamos, somos pacíficos, pero una oposición activa y que con nosotros tiene que contar para cualquier cosa, cualquier país, para cualquier negocio con Cuba tiene que contar con las voces del cliente, con las voces de la resistencia que estamos luchando aquí dentro de Cuba a esta dictadura y que no vamos a permitir que cualquier negociación lo haga a ellos enriquecerse más su bolsillo, que lo haga fortalecer los medios represivos para reprimirnos a nosotros. No lo vamos a permitir, por lo menos en silencio no nos vamos a quedar callados ante esta maniobra de fortalecimiento al régimen, al dictatorial de los hermanos Castro. Nos mantenemos firmes, muchas gracias a todos los hermanos que en el exilio nos apoyan, que nos ayudan a que nuestras voces se conozcan, muchas gracias a Radio República, muchas gracias al director y muchas gracias a todas las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia que nos están ayudando y que nos están apoyando los hermanos allá en el exilio para seguir ganando esta batalla contra la dictadura de los hermanos Castro.